Hola a todos, yo soy María Paula Camacho y bienvenidos a mi canal de YouTube, La Etiqueta. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es cuál debe ser la etiqueta que debo llevar cuando voy a visitar un enfermo. A ver, este es un tema un poquito delicado, ¿por qué? Porque son personas que están en ese momento vulnerables, que tienen en ese momento alguna situación de riesgo, una situación incómoda. Entonces, lo más importante y lo primero es ser muy prudente. Hay que tener mucho cuidado con los momentos de visita, hay que tener cuidado con ruidos, ya vamos a hablar de todo eso, pero principalmente la esencia de todo cuando vamos a visitar un enfermo es la prudencia. Hay que preguntar antes si es posible ir a visitar, no aparecerse de la nada. Hay que tener mucho cuidado cuando queremos cómo infortunar a las personas. Hay que dar un espacio prudencial de tiempo mientras pasa el accidente o la enfermedad o la operación o lo que sea y ya después uno sí va a visitar. ¿Ok? Segundo, siempre que vayamos a visitar un enfermo hay que llevarle un regalo. Sí, hay que llevarle un regalo. ¿Qué tipo de regalo, auxilio, no sé qué regalar? Vale. Hay dos opciones. Una, si tengo una buena relación con la persona y de confianza, el mejor regalo sería regalarle algo relacionado con la enfermedad. Esto quiere decir, por ejemplo, que si me operaron de la rodilla, entonces puedo regalar, no sé, una cosita especial de hielo para la rodilla, una almohada para ponerla en tal posición que es especial, unas medidas esenciales, no sé, cualquier tema relacionado con esto. Ahora, si es una persona que no le tengo tanta confianza, ¿sí? O es una persona, por ejemplo, o que la enfermedad no la amerita, que también puede pasar la enfermedad, pues que no tiene nada relacionado, entonces puedo regalarle algo un poco más genético. En estos casos, mi mayor recomendado es siempre dar un libro. ¿Por qué? Porque son personas que en ese momento van a tener demasiado tiempo libre, así que un libro puede ser una buena idea, pueden regalarle unas flores, unos chocolates, pero con los chocolates. Y ahí entro al tema número 3, y es el cuidado, porque hay muchas personas que cuando están enfermas, les mandan una dieta blanda. Entonces, ojo, antes de llevar cualquier cosa hay que preguntarle a la persona que lo esté cuidando, o si está solo, pues a esa misma persona, si tiene alguna limitación con respecto a los alimentos, porque puede pasar, o puede pasar que no sé, es diabético, que tenga la azúcar alta, puede pasar que le hacemos y lo voy a comer, entonces antes de, ay, te estoy comprando un ponquecito o algo que quiero llevar, pregunto. ¿Ok? Tercero. Ah, bueno, cuando se relaciona los regalos, ojo también con regalar cosas que son ya como muy personales, pijama, ropa interior, cuidado con esto. Voy a hacer todo un video relacionado con regalos, lo juro, pero ahí les boto unos tipsitos con respecto a enfermos. El tercero es, ojo con los niños. A ver, los niños son niños, y ellos, pues, son espontáneos, son hiperactivos, quieren el chicle, quieren llorar, quieren ver muñequitos, quieren comida, lloran, ta, ta, ta. Cuando está enfermo, lo que menos quiere es ruido, que lo moleste, así que, ojo con esto, si voy y sé que mi hijo es un poquito molestico, porque uno sabe como mamá, entonces, ojo, en estos casos lo mejor es hacer visitas súper corticas, si voy con mi niño, y si no, pues mejor que me lo cuide mi mamá o algo. Voy, hago la visita y vuelvo, pero, ojo con llevar niños, sobre todo hospitales, porque es súper cansón, ellos se ponen mal, el enfermo también, entonces, no es prudente, ¿vale? Quinto, viejitos, personas de la tercera edad, niños, con ellos también pasan, y es que son a llevar su voluntad, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque la persona que los está cuidando, la persona a cargo, tiene como una dieta súper específica, a la hora de las pastillas, que puede comer, que no, no puede llegar uno a interrumpir eso, y a culitar, entonces, ay, ¿cómo es el chocolate? Ay, no, no importa, no pasa nada. No, si esa persona determinó que no, entonces, no nos volvamos cómplices, porque estas personitas saben manipular, saben a quién manipular, saben a quién decirle las cosas, entonces, por favor, respetemos a la persona que se está encargando de la labor de cuidar, y no nos metamos ahí, no interfiramos. Acuérdense del punto número uno, prudencia, ¿vale? Sexto, uno de ustedes pueden incluirles en cuál punto es, sexto, hay que saber cuándo irse. Ojo cuando hay situaciones incómodas que la persona necesita ir al baño, o hay que hacer alguna curación especial, o necesita un momento privado, hay que saber leer todos estos mensajes subliminales, que en realidad la gente le manda a uno, y saber irse. Por lo general, las visitas a los enfermos deben ser maximísimo una hora y ya está, pero estas visitas, que son desayuno, almuerzo y comida, y que ya se vuelven un problema también para la persona que está a cargo, son aburridosísimas. Entonces, ojo, hay que ser prudente, todo lo maré uno, y entender los mensajes, ¿sí? Si ya la persona está cansada, necesita dormir, por favor, seamos prudentes. Ahora, si yo fui a visitar, fue a la persona que está a cargo, o si supongamos que a mi mejor amiga se le enfermó el hijo. Entonces, hago la visita con esta persona que es mi cercana, afuera del lugar donde esté el enfermo. No me pongo donde está el enfermo a echar chisme, ni a tomar café, ni a venirme a carcajadas, ¿ok? Prudencia. Lo que hago es que salgo, me retiro, voy y me tomo un café con mi amiga, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? No sé qué, bueno, quería acompañarte, me voy, chao. Esto es lo prudente y lo que se debe decir, ¿ok? Mucho cuidado con los ruidos, con los ruidos fuertes, lo que les decía, risas a carcajadas, el televisor a todo volumen, hablando por celular a toda, no. Y por último, quisiera decirles, ojo con los olores fuertes, o con cualquier cosa de mi presencia que pueda molestar al enfermo. Perfumes muy fuertes, ya lo dije, olores a cigarrillo, olores a comida, hay personas que le dan náuseas a esto, o que están enfermas y simplemente esos olores como que agobian en su momento. Entonces, mucho cuidado, respeto, respeto también por la persona que está en cuidado, estén muy pendientes, no saben en serio cuánto duele cuando uno está enfermo y no le paran pues a uno, o no están pendientes, no están atentos, o cuando uno se le enfermó un familiar y hay personas que prefieren tomar distancia. Mucho con esto, ¿ok? Recuerden que todo comunica y no hay nada más lindo que ser una persona grata, ser una persona que está ahí pendiente, ser una persona amorosa, todo lo que uno da se devuelve, así que ojo con esto, ¿vale? Si tienen cualquier duda, por favor me cuentan, me escriben, no olviden de inscribirse, nos vemos en Instagram en la etiqueta, vamos a seguir diariamente con todos los videitos ahí cortos, las preguntas todas las que tengan, por favor, súper bienvenidas, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, adiós. ¡Gracias!